Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acercarse. Esto es realmente un día muy particular para el Consejo Liberante, más allá de que ya venimos realizando una serie de actividades por los 90 aniversarios que cumple. Pero realmente es muy particular, digo, porque sin duda el aporte que ha hecho este vecino, que tengo aquí al lado, realmente marca, si se puede decir, no creo que sea grandiloquente, pero sí un hito en los archivos locales porque condensa toda la historia del Consejo Liberante a través de sus integrantes y una particularidad, que luego obviamente nos parece muy importante, no solamente quienes fueron electos, sino todos aquellos que participaron en la historia como candidatos. Realmente de ahí podemos hacer un recorrido y ver tantas vecinas y vecinos que han dado ese paso participativo, que es uno de los labones más importantes de esta clase. Así que bueno, le agradezco la presencia de todos y claro está que ustedes han venido aquí para escuchar a Mario, no a nosotros, para que nos cuente cómo empezó con esta aventura que es un libro. Yo siempre digo que un libro es una puerta de entrada a un mundo que uno después lo puede seguir recorriendo y ya no para más. Una vez que uno abre una etapa de un libro, ingresa en un camino que sin regreso. Así que bueno, lo presento, Mario Raca. Muchas gracias, Mario. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por la presentación, por el comentario. Bueno, con respecto al libro, les puedo comentar, inicialmente yo venía haciendo un trabajo de recopilación por gusto mío, por querer hacerlo y lo voy a seguir haciendo, de todo lo que tiene que ver con los movimientos electorales, es algo que yo ya vengo haciendo desde hace unos 15 años más o menos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las elecciones que transcurrieron desde 1983 hasta ahora. Tengo recopilado todo lo que tiene que ver con los resultados electorales a nivel nacional, provincial y municipal. Tengo todas las candidaturas para cargos del presidente, de diputados nacionales, senadores nacionales, gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Tenía todo ese trabajo que estaba suelto, guardado y listo de la computadora que tengo y con la idea de que en algún momento pudiese hacerse público. No veía el momento, no encontraba la forma, también un poco dejado de mi parte, hasta que sobre fines del año pasado, hablando acá con Santos, veíamos el tema de que el Consejo Liberante celebraba los 90 años de la primera constitución, de la primera conformación, que fue allí en enero de 1932, y su integración en febrero de 1932, que fue cuando los 90 años se cumplieron a principios de este año y aquí el Consejo Liberante organizó ese acto conmemorativo. Entonces, en aquella oportunidad, hará más o menos un año, le dije que contaba con esta información, si le parecía que para sumar, si le interesaba que pudiera sumar ese elemento, esos elementos que tenía para que pudiese volcarse en forma de libro. Le gustó la idea, me dijo que avanzara, me puse a partir de ahí a buscar información respecto de lo que es el periodo que va de 1932 hasta el 83, que es lo que ya tenía, porque del 83 al 2022, en las elecciones que habían ocurrido, yo ya las tenía todas. Entonces, comencé a buscar esa información, recorriendo fundamentalmente a la hemeroteca digital de la provincia de Santa Fe, la hemeroteca Castañeda, y a partir de ahí recorrer las distintas publicaciones que tiene la hemeroteca, que son diarios de la ciudad de Santa Fe, que cubrían generalmente distintas noticias también de estos sectores de la provincia. Entonces, allí fue que, si bien la hemeroteca no está completa, porque no deben haber tenido la posibilidad de conseguir los ejemplares de todos los diarios que se editaron desde ese entonces, y tampoco están completos algunos de los ejemplares, tuve la posibilidad de conseguir mucha de esa información que estaba buscando, y así fue que le di forma a todo lo que fue la cuestión electoral desde 1932 hasta la última elección de 1973, previa al golpe de Estado de 1976. Armé ese texto, le incorporé la parte previa de la historia de la ciudad desde su fundación, para llegar a ver por qué teníamos un Consejo Deliberante. Rufino, cuando se crea, toma la forma de comuna, y estuvo conducida desde un año y medio después de su fundación hasta 1929, por comisiones comunales. Está esa nómina de todas las comisiones comunales que existieron en la ciudad hasta ese entonces. En 1929, por unas gestiones que se hacen desde el mismo Rufino, a través de las autoridades, se avanza con la idea de cambiar, de recategorizar la comuna y elevarla a la condición de ciudad. Así es que en 1929, a partir de distintas documentaciones, el gobierno de la provincia resuelve elevar a Rufino a la categoría de ciudad, es algo que ocurre en el mes de octubre de 1929, y al elevarla a la categoría de ciudad, deja de existir las comisiones comunales, y Rufino pasa a ser conducida por intendente, que se lo designa a Minetti Colombo, que era quien venía siendo el presidente de la comuna hasta ese entonces, se lo designa como intendente, se designa una comisión que tiene como objetivo convocar a las elecciones para la conformación del Consejo Deliberante. Ocurre en 1930 el golpe de Estado, que dispone el cese del funcionamiento de todas las autoridades hasta ese entonces, y a partir de la vuelta al sistema democrático que se organiza en la provincia en 1931, a fines de 1931 hay unas elecciones provinciales donde es elegido Molina gobernador, y se empiezan a normalizar las distintas ciudades, y es donde se conforma la... se dispone la convocatoria a la elección del primer Consejo Deliberante, elección que se hace en enero de 1932, y los concejales electos asumen el Consejo en febrero de 1932. Así es como surge el Consejo Deliberante, a raíz de que la ciudad de Rofino fue elevada a la categoría de ciudad en ese año. Y a partir de ahí arranca todo un detalle de lo que han sido las distintas conformaciones del Consejo, con las elecciones que hubo, en los casos en los que se pudo conseguir, contiene las listas que se presentaron, que fueron muy pocas las posibilidades que tuve de acceder a listas completas de candidatos que se presentaron, sino en general están los datos de las personas que encabezaban esa lista y fueron elegidos concejales. Todo ese recorrido se hace hasta 1976, incluyendo las distintas interrupciones del sistema democrático que hubo en distintas oportunidades, ya sea por golpes de Estado, por intervenciones a la provincia, o por intervenciones que hubo en el Consejo Deliberante, o el suceso que ocurrió en una oportunidad cuando todos los concejales presentaron su renuncia y el Consejo Deliberante dejó de funcionar, se nombró una comisión normalizadora, hasta que hubo una nueva elección que determinó la conformación del nuevo Consejo en aquel entonces. Después, el periodo que les decía que ya tenía toda la información, que es el periodo que comprende 1983-2021. El libro está dividido en tres secciones. La primera sección contiene una parte introductoria de lo que es el Consejo Deliberante, explicándose cómo funciona, qué son las sesiones, qué son cada uno de los distintos documentos que surgen del Consejo Deliberante, ordenanzas, resoluciones, declaraciones. Y después hay un relevamiento dividido por las categorías en las que corresponde cada cuerpo legal, de las alrededor de 3.300 ordenanzas que el Consejo Deliberante sancionó en todo el periodo de estos 90 años, descontadas los que corresponden al tiempo en el que el Consejo no funcionó por las interrupciones del sistema democrático. También contiene un ordenamiento alfabético en formato de diccionario. Primero, de quienes fueron los candidatos a concejales en todo ese periodo 1932-1976 y otro ordenamiento alfabético de los que llegaron a ser concejales, donde se cita en todos los casos a qué agrupación política representaron y en el caso de los concejales electos en los periodos en los que se desenvolvieron como tales. Ocurrido el triste episodio del golpe de Estado de 1976, está la interrupción del periodo hasta 1983, cuando se convocan nuevamente elecciones, y entonces ahí arranca la segunda etapa del libro que contiene en una primera parte todos los candidatos a concejales que se presentaron desde aquella elección de octubre de 1983 hasta la última de octubre de 2021, también en un ordenamiento alfabético y con las listas políticas, los partidos y los espacios en los que representaban. A continuación está una sección de cuadros estadísticos que muestran los resultados de todas las elecciones, de las 40 elecciones que hubo, de las 20 elecciones que hubo, perdón, en estos 40 años, desde 1983 a 2021, partido por partido, con la nómina de cada uno de los candidatos y los votos obtenidos y los porcentajes que corresponden a esos votos con respecto a los totales y quiénes fueron los candidatos elegidos y los distintos movimientos que tuvo el Consejo por renuncias, por pases de concejales al Departamento Ejecutivo o en algún caso por fallecimientos también. Y finalmente, el último capítulo de esta última parte tiene otro ordenamiento alfabético de todos los concejales que ocuparon una banca desde 1983 hasta ahora. También indicando a qué espacio político representaban y el periodo por el que se desempeñaron cubriendo el mandato por el que fueron elegidos. Ese es en resumen el contenido del libro. Cuento con dos prólogos que me hicieron el presidente del Consejo y Aldo Sainz, que también nos acompañó dejando unas palabras en la presentación del libro y una introducción que también hago yo contando de qué se trata el libro y contenido y demás. Todo eso está en este ejemplar que se está presentando. Le voy a contar porque es una anécdota linda cómo llegó a publicarse este libro cuando con el presidente del Consejo le dije ya no tengo más elementos para seguir lugares para seguir buscando información. Allí fue que dijimos bueno le ponemos punto final acá de todos modos no es mucho lo que puede estar faltando no creo que haya más de un 5% de información que pueda ser lo que está faltando el otro está prácticamente todo completo. Le pusimos el corte al contenido entonces averiguamos para poder editarlo nos contactamos con una con una imprenta nos pasó un presupuesto y entonces teníamos que salir a ver cómo podíamos conseguir el financiamiento para hacer frente al costo que tenía la impresión de esos ejemplares que manejábamos un número de 100 150 más o menos 150 libros 150 ejemplares eso teníamos ese número y cada uno por nuestro lado salió a ver cómo podíamos conseguir el financiamiento de mi parte yo le envié correos electrónicos a algunos legisladores nacionales y al cabo de unos días recibo un mensaje donde se comunica conmigo el director de la imprenta del Congreso de la Nación donde me hacía saber que el presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces el diputado Sergio Massa a quien era uno de los destinatarios a quien yo le había enviado el correo solicitando algún aporte para la impresión del libro con la imprenta que íbamos a hacer inicialmente haciendo uso de las atribuciones que tiene el presidente de la Cámara de Diputados había dispuesto que la imprenta del Congreso de la Nación se hiciera cargo de la impresión de los ejemplares con su propio presupuesto o sea no tuvimos necesidad de recurrir a buscar fondos para solventar el gasto de la impresión sino que se pudo conseguir de esa forma así fue que me contacté con el director de la de la imprenta del Congreso el señor Gonzalo Herrera con quien estuvimos en contacto desde fines de mayo hasta ahora que que pudimos traer los libros acá estuve en contacto tanto con él como con gente del área de corrección con gente del área de diseño con gente del área de distribución para tratar de que todo termine de esta forma y llegar a tener el libro hoy acá como la imprenta del Congreso trabaja con volúmenes mucho más altos que los que nosotros habíamos estado manejando inicialmente en cuanto al número de impresiones tuvimos la posibilidad de que nos impriman el libro en un número de unos 700 ejemplares así que son esos los ejemplares que están aquí en Rufino hoy para a disposición de quienes quieran tener uno de ellos y le quiero agradecer también a la concejala Daniela Robles que en una oportunidad viajó a la ciudad de Buenos Aires por unos trámites inherentes a su función y suficientemente para traerlos ya que estaba teniendo algún inconveniente de poder conseguir el transporte para que los trajeran hasta Casta Rufino y se los trajo en su vehículo particular bueno eso es en general lo que tiene que ver con el contenido del libro con la forma en la que se se llegó a tenerlo ahora acá que se está presentando y como les dije que hay muchos ejemplares y que de acuerdo a una comunicación que tuvimos con la biblioteca con la imprenta del Congreso de la Nación ellos nos habían dicho que en general los libros que ellos imprimen que ellos editan no entran en el circuito comercial así que con el presidente del consejo tomamos esa determinación de que esto tampoco se comercialice pero desde el consejo yo todos los ejemplares los entregué para que los tenga el consejo no hay ningún objetivo comercial atrás de la de la entrega de estos ejemplares y el consejo deliberante ha tomado una determinación en cuanto a la forma en la que se van a entregar que bueno ahora le voy a reintegrar la palabra al presidente para que le explique Mario es muy modesto porque en relación a esta idea que vamos a poner que hizo el consejo fue una idea de él dada la cantidad de ejemplares y que una decisión de no comercializarlos en una primera etapa vamos a entregar obviamente a todas las instituciones educativas de la ciudad un ejemplar a las bibliotecas locales y luego este libro se va a entregar pidiendo una colaboración de mil pesos para crear un fondo el consejo para solventar publicaciones que quieren hacer rufinenses sobre la historia institucional local así vamos a crear un fondo con estos libros que van a tener con una colaboración una contribución voluntaria y ya que Mario tuvo esta gentileza y creo que también hay que decirlo fue una idea propia de él que lo debatimos con los concejales y adaptamos así que se va a empezar a instrumentar aquí en adelante quien quiera adquirir los libros es a través de una contribución voluntaria no es un precio pero hemos puesto un mínimo para generar ese fondo que vamos a hacer una convocatoria posterior para aquellos rufinenses mujeres u hombres de Rufino que quieran hacer alguna publicación vamos a tener este fondo para solventar si conozco a Apurecen porque el sistema inflacionario hace un desastre con los fondos pero esa es una intención que quiero resaltar también fue puesta por Mario en acto seguido vamos a entregar una aclaración que hizo el consejo y un presente que el consejo liberante ha preparado para Mario Raca por tan importante labor y realmente para instar a que es tu primer libro Mario en formato físico si he hecho algunos digitales para que no sea el único sino seguir instando a que sigamos participando así que vamos a hacer entrega en este momento de una de una declaración y un obsequio que hace el consejo en función del reconocimiento Mario muchas gracias gracias bueno gracias a ustedes bueno estamos abiertos a alguna inquietud a alguna pregunta para Mario si la prensa o alguien del público quiere hacer alguna pregunta al autor realmente voy a incorporar algunas cuestiones que son importantes notas de color revisando las actas que nos hizo revisar Mario yo le dejo a a Johnny Correa secretario que gentilmente le dedicaba horas a leer las actas descubrimos una particularidad el primer consejo realmente sería raro hoy funcionaba a los sábados de la noche se reunía a los sábados de la noche que era la municipalidad a las 9 de la noche y con sesiones muy extensas terminaban a las 12 se me anotaba a las 12 y media eran los días de sesión del consejo y obviamente en otros tiempos también eran cargos que han adonado pero bueno son particularidades interesantes que resulta que surgen de rescatar la historia que es la historia viva de la ciudad y que la vemos sistematizada en un libro que para nosotros es muy importante y creo que va a ser muy útil Mario para aquellas personas no solamente que le interesan la historia sino para los establecimientos educativos realmente una herramienta que muchas veces vemos una calle y lleva un nombre por ejemplo si todo se pregunta el pasaje Alfani que es Alfani fue el primer presidente del consejo liberante y así de sucesivamente cosas que por ahí las hacemos cotidianas pero no sabemos donde vienen y conocer nuestros orígenes nos permite como lo decía en un congreso de historia regional que asistí que es importante conocer el pasado para transitar el presente y construir el futuro entonces creo que este aporte de Mario también va a ayudar a eso para quien pueda abrir este libro así que no sé si nadie quiere hacer una pregunta Mario va a proceder a entregar los libros a Evel Chepibe Instituto Estacional de Medicina y Cor debemos hacer la entrega de los ejemplares a estas instituciones y después se las haremos acercar a las otras bibliotecas y establecimientos educativos de la ciudad también está perdón de la escuela técnica el director Chicho Castel así que bueno vamos a hacer esa entrega si nadie más te hace una pregunta vamos a proceder a la entrega de las instituciones gracias aplausos 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 chicho 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 bueno muchísimas gracias por la invitación Gracias. 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 El único que está presente, digamos. Sí, partieron, por eso. No quería decir la palabra. María Ester fue secretaria. María Ester fue secretaria también. Edgardo fue presidente. Sí, sí, hay autoridades. Jerónimo, Chicho, Fabián. He sido concejales por varios mandatos. Jerónimo, Hilda, Gustavo. Le hicimos ya un reconocimiento por haber sido elegido. Tres veces. Tres veces. Ha sido elegido por el pueblo en tres oportunidades. Así que, bueno, si nadie quiere darle al micrófono, agradecemos la presencia de todos. Los invitamos a compartir este libro, que realmente con una pequeña contribución vamos a fomentar que otros mujeres y hombres rufinenses se animen y transiten este camino de la literatura, ¿no? Realmente, ya sea de la historia, de los cuentos, de la novela. Porque digo, como decía al principio, para cerrar, uno cuando abre un libro y empieza, entra en un camino que después nunca más lo deja, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Mario, si querés decir algunas palabras finales. Quiero solamente comentar que este libro, como he hecho en alguna oportunidad y está puesto también en la parte de la introducción, deja unas puertas abiertas. Una es la de la posibilidad que tengan algunas, quienes quieran tomar la aposta de seguirlo, la posibilidad de conseguir más información de la que está faltando en los periodos anteriores, ya sea porque se accede a nuevo material o porque alguno tenga la posibilidad de erradicarse, seguramente en Santa Fe, donde están los resultados electorales, en el Archivo General de la Provincia, que no esté digitalizado, pero que se pueda acceder a los que están guardados en formato físico. La posibilidad también de que se corrijan algunos errores, que seguramente debe haber. Y también la posibilidad de ampliarlo, porque esto no termina acá. Elecciones van a seguir habiendo, esperemos que para siempre, y que se van a seguir presentando candidatos, va a seguir habiendo resultados y va a seguir habiendo concejales elegidos que van a seguir escribiendo la historia del Consejo Deliberante. Así que esas puertas quedan abiertas para quienes quieran seguir avanzando con este trabajo. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!